Música 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 Pero antes de que les diga el pecado, que a la campeón, su madre pone su peso, porque le está todo pasión. No sé mi falta, el tomado no olvidar, y ya la me espera. No sé mi falta, el caso es que hasta bailamos la cruz, donde por el cielo bailábamos el arroz, y creo que hasta la campeón. No sé mi falta, el tomado no olvidar, y ya la me espera. No sé mi falta, el tomado no olvidar, y ya la me espera. No sé mi falta, el tomado no olvidar.